Todos los 4 de enero se conmemora el Día Internacional del Braille. Este se celebra a partir de 2019 con el fin de crear conciencia sobre este sistema. David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua agrega que el MINED capacita a los docentes con dicho sistema para que esto los impartan en las aulas de clase a personas ciegas. Desde hace aproximadamente 5 años a los normalistas que están en las 8 escuelas normales del país se les imparte cursos completos de enseñanza del sistema Braille para que ellos a su vez lo apliquen cuando en su ejercicio de la docencia tengan interacción con estudiantes con discapacidad visual. Entonces estamos hablando de que cada año alrededor de 600 normalistas aprenden sistema Braille pero por aparte desde hace 4 años el Ministerio de Educación viene impartiendo cursos de enseñanza del sistema Braille también a 250 docentes que ya están ejerciendo su labor como maestro. Entonces estamos hablando de que 250 docentes más 600 normalistas vienen haciéndose 850 miembros del personal educativo que aprenden sistema Braille. En las primeras fases de la enseñanza el sistema Braille es fundamental para que la persona ciega cruce el umbral del acceso al conocimiento. López agrega que solo el 30% de las personas ciegas en el país manejan el sistema Braille. Todo de la que está organizada, que es donde nosotros tenemos control, que sí sabe el sistema Braille. Y en las escuelas, en los años de la enseñanza inicial, el Braille se enseña, es primordial. Ya cuando la persona ciega accede a conocimientos más densos, de más contenido, ya ahí se utiliza la máquina Braille para escribir con mayor rapidez, leer con mayor rapidez. Pero ya cuando el conocimiento es más denso también, ya se accede a la tecnología. Y en este caso estamos hablando de los teléfonos que tienen el sistema inteligente que le puede activar voz, que le va activando la forma de leerlo a través de un software fonético que traen los teléfonos táctiles, las computadoras ya lo traen por defecto también. Datos de las Naciones Unidas afirma que 1.000.300.000 personas tienen algún tipo de discapacidad visual. Noticias 12, Darlin Tellez.